Vamos a hacer hoy día un país de limón, un delicioso país de limón Exquisito, acidito, con la masita, todo Un clásico de la cocina internacional estará en las manos de Kichi Y por supuesto, con toda la espontaneidad y los consejos de Kichi Cuando está durita es muy fácil manipular el trozo Nos vemos en Kichi's Kitchen Kichi's Kitchen Un arco iris de múltiples colores Duval paraíso, puerto principal ¿Cómo se hace? Bastante absurdo, Beatriz Absurdo, sí, yo creo, porque imagínate La viva, quizá en una de esas se levantó la tía Y salió a carretear por el mundo así como un sonido Oigan, no espero que se rían Tonto Oigan, tonto Oigan, Anita JP Hola, Carmen No sabía que estaba usted Sí, en verdad yo vine a convidarla a comer, o sea, a almorzar ¿Qué, qué, 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 qué me va a comer? O sea, que me va a invitar a comer ¿Sí? Sí ¿Puedes? Yo sé, una picada súper buena, dos por uno ¿Vamos? Sí Bien Oye, ¿ustedes quieren ir? No, gracias Nosotros tenemos muchas cosas que hacer Bien, cabro, atinaron ¡Qué onda! ¡Chao! Ok, nos vemos, gracias Nos vemos, chao Gracias Está reflejando en la tarde ¿Qué onda? ¡Qué onda! ¡Chao! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, yo ya estudié, ya, perdóname que le diga ¿Qué estás estudiando, negra? Estás haciendo una tarea de biología Ah, de biología, a ver Ah, del cuerpo humano, por eso están tan concentrados Voy a decirle un modelo, aquí estoy Oye, Mauri, ¿por qué han dado tan desaparecidos? Ah, lo que pasa es que han dado con cualquier pega, negra ¿Cuestiones de la obra? Ojalá fueran de la obra No, Agustín es mucho peor ¿Es algo que tenga que ver con la Beatriz? O sea, sí, no, pues O sea, sí con la Beatriz, pero más con la familia, ¿cachai? Y, bueno, una cuestión que no puedo contar porque es como un misterio, ¿cachai? Pero es algo, algo grande ¿Te das cuenta o no, Mauricio? Cada vez que te mezclar yo con el Adriano o con la Beatriz, ¿cachai? Te ponéis misterioso Ah, córtala con eso, querido ¿Ah? Además, ¿quién fue la que partió por el pijama party? ¿No viste tú? ¿Ah? Oye, a propósito de pijama party ¿Cómo te portaste? ¿Te portaste bien o te portaste mal? ¿Ah? ¿Te portaste bien? ¿O te tengo que castigar? Me tenís que castigar ¡Ay, qué buena suerte! Te voy a castigar Hola ¿Necesitas hay algo? Vengo a dejar un encargo Ya, bajo el tiro, espérame un ratito Ya Hola ¿Sí? Hola ¿Qué ves? Vengo a dejar un encargo a la señora Raquel Thompson de Adriana Ferrer Ah, sí, la Adriana Ferrer O sea, ¿qué cosa trae? ¿Una bomba? Algo así ¡Yo! ¡Yo! Oye, esas flores están enteras bonitas ¿Eso le manda a Adriana a la señora Raquel? Eh, no Son mías, pero Pero ahora son tuyas Porque Yo pensé que eran las más bonitas, pero después de verlas a usted Yo soy un castigar bohemio, cabro Oye, ¿en serio a mí? Sí Pero si ni me conocí, joder, soy un regalo, sí Bueno, ¿pa' qué ver? Pues lo que pasa es que yo llevo el Valparatilo metido en la sangre, ¿verdad? ¿Soy de Valparaíso, cabro? Claro, pues Nací de criado ahí en el Cerro Cordillera Pero ahora estoy viviendo en el Cerro Alegre, ¿verdad? ¿Sabes que parece que somos bestinos porque yo soy del Cerro Cárcel, joder? ¿El Cárcel? ¡Shh! Pero si yo tengo muy re buenos amigos en el Cárcel ¿En serio? Son menteras buenas ondas ya Sí, ¿ah? Oye, ¿quién le tenía ya a la señora Raquel que tenía que pasar? Eh, ¿ah? Esto, esto de ella Ya, pues yo se lo paso Ya, pues Pero además aprovecha de quedarte con esto Mira, es mi tarjeta de presentación Yo soy el Checho Chávez Yo administro los negocios de mi tía Tenemos verdulería, carnicería Zapatería De un cuento ahí Así que cuando necesites algo nomás Usted me llama Y yo Oye, eh Estadís que, gracias Te pasaste Y El Adriano Creo que tiene el teléfono de acá O no sé Por si querís llamarme Alguna Cosa No sé Y más Si podemos hacer algo Un brillo por ahí Sí, pero no sé Si querís conversar O O hasta ahí No sé O te metes No hay No hay No hay No hay Ya, pues ¿Y tú cómo te llamas? Yo, o sea Me llamo Lucrecia Garrido Lucre para los amigos ¿La Lucre? Sí Ya, pues Lucre Ya, pues Oye, gracias Checho Chao, Lucre Que me veía bonito Si, gracias Dile que la estamos esperando Por favor Que Que, que Ya, pues Dile que la estamos esperando Porque tan lenta Hola, colega Hola, Ema Oye La Soledad no está No, si está No, no está No, no se siente bien Eso Oye, Zafiro Tú estás tomado Bien en serio Este papel De estudiar el personaje ¿Eh? ¿Y qué le pasa a Zulema? Ah, no se siente bien Una gripe Eso Está resfriada ¿Ah, sí? Sí Ay, qué lastima Voy a ir a verla ¡No! ¡No! Ah No, es que tiene que guardar cama Sí, pero Zafiro, ¿por qué no nos dice Que le pasa a Zulema? No, está en cama Las visitas le pueden hacer mal Eso Zulemita ¿Qué es lo que te pasa? Muchachos Disculpenme Lo que pasa es que Estoy muy mal de ánimo Cosas de mujeres, Emilio Tú entiendes, ¿no? Ah, sí, sí Claro que entiendo Y no quieres salir con nosotros Vamos a ir a Ritoque No, gracias La verdad es que no No tengo muchas ganas ¿Estás segura? Ay, nanito Nanito, nanito Yo te quiero mucho Yo también, Zulemita Pero mucho, mucho Pero quiero saber ¿Qué es lo que te pasa? Porque cada vez que... No lo olvides nunca Ya Nos vemos Nos vemos en otra ocasión Zulema ¿Qué pasa? Ey, Zafiro ¿Tú entiendes Qué es lo que está pasando aquí? No, yo no sé Nada Ah, ¿sabés qué? Debe ser que delante Me estuvo hablando Del gringo William Del marido Entonces me mostró una foto Y se puso melancólica Eso Debe ser eso El gringo William Ella quería mucho Zafiro No te pongas cargante Con tu estudio personaje Y por lo menos No te metas demasiado en su vida No, no Sí, voy a tener más cuidado Para la próxima Oye, anda a averiguar Cómo está Que me quedé preocupado Y nos vienes a decir Ah, ya, yo voy Sí, pues Permiso Es una extraña emoción Es cortísimo Sabes Con un gesto Bastará Con cruzar Una simple mirada Nos hablamos Sin hablar Soy de ti Para ti Lo demás Es algo Sin valor Soy de ti Tú de mí Yo no sé Si esto es amor Si enamorarse Es sentirse Hecho un trapo Tirado Arrugado Si tú no estás Si es darle vuelta Ay, Carmencita ¿Cómo está la viudita? Oiga, ¿por qué no se deja De molestarme, ah? No tengo tiempo Para sus tonteras Don Archivaldo Claro, pero para el joven Del auto elegante Sí que tiene tiempo, ¿no? Oiga, usted es como Lago estancada Podrío, venenoso De solo mirar No me dar caja Ay, mi hijita ¿Qué pasó con el luto, ah? ¿Sabe que a veces me pregunto ¿Qué pasaría con las vecinas Si se enteraran Que usted no ha cambiado Nada? ¡Cállate, viejo repugnante! ¿Usted no sabe Que el caballero este El JP Juan Pablito León 12 Es benefactor del hogar Ah, es amigo personal Del padre Gamilo Así que no me ande Entuciendo la agüita, ¿querés? No le ensucie a usted La voy a estar mirando, ¿ah? Ah, así que me va a mirar Vamos a ver con qué ojito Después del medio combo Que le va a pegar Ay, cuando se enoja Se pone más rico Buenas noches, vecino Hola, Carmencita Vengo a recordarle del bingo Que vamos a tener pasado mañana Aquí en el Divino Tormento Va a estar pulento Gracias No, no me lo voy a acordar Pero tenemos todo organizado ya Si el capitán se consiguió Hasta un numerito para mañana Sí, claro Carmencita Oye, Carmencita, discúlpeme No sé si conoce A la señora Leticia No, sí, ya nos presentaron Alejado, ya tránsito Sí, claro Sí Oye, pensé que yo conozco a esta mujer Pero de aquí era chiquitita Ahora, mírela Convertió en una tremenda mujer Estupenda Mi niñita linda Es mi hija Oye, ella canta Sí, ¿ah? Sí, pues allí en de los Andes Canta No Podría venir a cantarme Para el bingo Ah, para ayudar Me cantaría Pero no No, si no voy a poder No, no, no Porque tengo que devolver a Mendoza No, si no puede Que te cuesta Que se queda Pero podría ser un dúo Con su madrina Porque, ¿sabes por qué? Porque esta mujer Tiene una voz maravillosa No, sí, yo la he oído cantar Saca la cara por Cerro Alegre Sí, no, sí, es verdad Oiga, y a propósito de eso Yo tengo que decir que Como su madrina Hay repocas mujeres Usted Usted Es una amiga Es una mujer Que siempre sabe Tirar para arriba A los hombres Cuando están con problemas A mí Me acogió Cuando estuvo cesante Así que yo voy a hacer Este brindo por usted Porque sus palabras Fueron muy importantes Para mí En un momento adecuado Salud 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 Oiga, y salud por el bingo Para que no falte Ni un cinco No, no Salud ¿Has visto a Rafael, Mariana? Sí, ayer estuve con él ¿Y tú, Raquel, lo has visto? Obviamente Trabaja en la oficina Oiga, mamá ¿Usted qué pregunta tanto? ¿Por qué no lo he echado a él? Lo voy a echar Just give me time Qué raro Yo pensé que tú estabas Tan contenta con sus servicios En la empresa No No Permiso Sabes, señora Raquel Vino a un joven Y le dejó esta nota Permiso ¿Quién la manda, mamá? Una persona con la que voy a hacer negocio Para olvidarme de ti Voy a cultivar la tierra En ella espero encontrar remedio para mis penas Aquí plantaré el rosal de las espinas más gruesas Tendré lista la corona Para cuando en fin te mueran Para mi tristeza violeta Clavelina roja La brinda Escúchame, escúchame lo que te voy a decir Tú no solo cantas mejor que ella Sino que además eres mucho más bonita Porque ¿Qué has visto? No No Me he visto nada Tranquilo queda mi corazón Tranquilo queda mi corazón ¡Ay, sí, sí! ¡Táigenselo! ¡Biense la mano con el brillo sevilla! ¡Laz! ¡Biense la mano con el brillo sevilla! Lejos tu recuerdo. Esperando que la anda por la muerte de su cultura. Aló, Juan Pablo. Hola. Oye, ¿dónde estás? ¿Y a ti qué te importa? Lo que pasa es que necesito que me hagas un favor. Quiero que me traigan las pastillas de calcio que se me acabaron. Mira, Mariana, estás embarazada, no inválida. Así que perfectamente puedes ir a comprártelas tú mismo. Además, si puedes visitar a Rafael, no veo por qué no puedes ir a una farmacia. Juan Pablo, ¿qué te pasa? Es tu hijo. Sí, es mi hijo, pero yo me aburrí, Mariana. Voy a empezar a vivir mi vida de una manera diferente, ¿entiendes? ¡J.P.! 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 ¡Aporanos! Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas almas para las batallas de cara a cara que con ventaja muy belibraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama. Amigos míos, me enamoré. Tía, me enamoré. No, 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 no. Conoció la única... Oiga, ya, ya. Lévantese que tenemos que ir a trabajar. No, no, Chavita. Yo hoy día no me voy a levantar. Estoy muy deprimida. Oiga, ¿cómo que deprimida? Pero cuéntame, cuéntame tú. ¿De quién te enamoraste? No, no, no. ¿Cómo es esto de que estás deprimida? ¿Qué le pasa, ya? Cuénteme. Ay, Chavita. He estado revisando mi pasado. ¿Qué pasado? El de hace 20 años, Chavi. Cuando yo era nana en la casa de los Thompson. Yo fui la encargada de interceptar las cartas entre Adriano y Alexandra. ¿Qué? ¿Qué, Viray? ¿Me ve y los verdes? Son de mi papi. ¡Va, anda! Oye, Carmen. ¿Por qué no me sigue contando su historia de la vecina que le tiró un tomatazo en la cabeza? Ay, es que tomaba mucho caldo de haba. Por eso que cada día se ponía más brava. ¿Quién le tiró el tomatazo? Bueno, porque me pilló con el repulante su marido. Ah, con el marido. ¿Y qué estaban haciendo? Este, estábamos conversando. Porque yo soy tan re buena para la conversa, entonces ella se puso celosa porque me vio. Usted sabe que pican más los celos que los piojos en el pelo. Dicen. Sí. Oiga, ¿y por qué la echaron del Cerro Alegre? Bueno, pues por lo mismo nomás, porque lo que pasa es que yo soy hija de marino mercante yugorlago. Entonces la sangre se vea y el vicio se pega, dice. Por eso me tenían envidia, porque no soy nada acá. Pero, es... Permiso. Carmencita. Hola. Vengo a comprarle unas entradas para el bingo. ¿Qué bingo? ¿Cómo que es de bingo? ¡El bingo! Ah, el bingo, así. Tengo un poquito. La doy al tigo. ¿A mí? Aquí le voy a dar dos, por si quiere ir acompañado con alguien, ¿ya? Una, dos. Ya, vayas a nomar a Archibaldo. Tú me las paga, no se preocupe con nada. No, 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 no. Se las pago al tiro si traje la platita. No, no, no. No, 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 no. Y Archibaldo, mejor que te vayas. Estamos preocupados. ¿Cómo ahí no nos va a presentar? Este, JP, Archibaldo, Archibaldo. Encantada, vamos. Por favor, nos vamos a ir seguido por acá. Están llamando, Archibaldo, están llamando. Vayan, rápido, rápido. ¿Qué bingo? Este... Es que estoy organizando un bingo en el bar de Doña Trácito, para el local del padre Camilo. Camila, se nos pago en la nochecita, ¿ya? Leti. Hola, Beatriz. Quiero hablar contigo, Leticia. Mira, la encontré. ¿Te acuerdas? Se llama Tabata. Era tuya, sí. Oye, mira. Tengo un amigo que te quiero conocer. Y para eso vamos a tener que salir a escondidas en la noche. No, Beatriz. La Raquel no me deja salir. Bueno, pero si no importa. Nadie lo va a saber. Lo vamos a hacer escondidas. ¿Tú te acuerdas cómo salíamos tú y yo y Mauricio? Sí. ¿Te acuerdas que lo pasábamos súper bien? Sí. Así mismo lo vamos a hacer. ¿Me vas a acompañar? Leti es un amigo que... que es un muy, muy buen amigo mío. Y tiene muchas ganas de conocerte. ¿Ah? Ferrer, ¿qué hubo? Recibí tu notita, no entendí nada. ¿Qué pasa ahora? Pasa que te tengo una sorpresa, Raquel. No me digas que Dios existe y te vas a Estados Unidos. Ah, y te vas. No. Dios existe, pero no me voy. Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando en el futuro económico de mi hija Karina. Me gustaría que ella... tuviera una participación en la empresa de su familia. Por ningún motivo. Descártalo. Fue parte del trato. O sea, ella jamás va a tener un beneficio de los Thompson. Está bien, está bien. Relájate. No me refiero a eso. Vengo a proponerte un negocio, Raquel. Me interesa para Karina comprar el 25% de la empresa Thompson. O sea, perdóname a primera sentada que te juro que me sorprende. Mira, Raquel, hablemos las cosas como son. Ustedes voluntariamente jamás le van a dar una participación de la empresa a Karina. Of course not. Bueno, por eso yo les quiero comprar una parte de la empresa. Para que mi hija legítimamente tenga participación en la empresa de su familia. Pero es que lo encuentro lo más ridículo que hay. Si ustedes se van a Estados Unidos no vuelven más. Eso no lo sabemos. En el caso de que volvamos yo quiero que Karina tenga algo acá que le pertenezca. Bueno, le vas a tener que comprar otra cosa porque mi naviera no necesita más socios. Ahora, sin nada más que hablar... Ay, Raquelita, no seas mentirosa que te va a crecer la nariz. Yo sé perfectamente la situación en que se encuentran. Mis dólares te hacen falta. Tu empresa, para usar un término náutico, se está yendo a pique, querida. Lo sé muy bien. Mauricio Méndez me lo contó cuando trabajaba aquí. Mauricio. Beatriz. ¿Mhm? ¿Y cómo se llama tu amigo? ¿Eres tu pololo? No, no es mi pololo. Es un amigo. Bueno, si es tu amigo, entonces sí. Te quiero conocer. Te voy a prestar un vestido muy bonito. Te voy a peinar y te vas a ver preciosa, ¿ya? ¿Y cómo se llama tu amigo? Se llama... Beatrizita, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, yo vine a ver a Leticia. Como no la veía hace tiempo, tenía ganas de saludarla. Pero yo ya me voy porque tengo ensayo. Buena. Beatriz, espérate. Beatriz. ¿Tú estás trabajando con Adriano Ferrer? Sí, ¿por qué? Por nada, Beatrizita. Váyase, que se lo hace tarde, ya. ¿Por qué? Váyase, váyase, váyase. Vaya. Llega tiempo, vaya, vaya. Y va. Ya. Bueno, vamos a arreglar estas cosas, ¿ya? Oye, por favor, Mauricio Méndez. Mira, dale más crédito al señor que ten del diario respecto a mi negocio que Mauricio Méndez no tiene por qué saber nada. Estuve trabajando mucho tiempo cerca de Mauricio Méndez. Yo mismo leí esos informes donde aparecen las pérdidas, Raquel. Bueno, ¿y qué quiere? Si hay una crisis mundial y hay huelgas en los puertos, ¿y qué quiere? Yo no soy mago, oye. Es porque eres tan mentirosa, Raquel. ¿Qué tiene que ver la crisis asiática? Tu empresa está mal, está muy mal. ¿Por qué no lo aceptas? ¿Y qué me ofreces tú? Mira, escúchame. No seas orgullosa. Yo te ofrezco comprarte un pedacito de tu empresa. Te lo pago bien y queda a nombre de Karina y ella forma parte de la sociedad. ¿Qué me dice? Dios que te salió ambiciosa esa chiquilla, oye. No le das toda esta espienta arriba a tirar mi casa, ¿eh? Pero si no es por ella. Es por ti, es por mí. Nos conviene a los dos. Ella quiere relajarse y sentirse parte de la familia, eso es todo. La familia sí, pero la naviera no veo por qué. ¿Por qué no? ¿Qué mejor? Así se siente parte de la empresa, del negocio familiar. Es el mejor reconocimiento que le podés hacer. Ay, no sé, Ferrer. Oye, 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 oye. Concéntrate. Te ofrezco buena plata. Mucha plata. Et salada a zman. Et salada a zman, y yo lo sé. ¿Qué me dice? Lo voy a consultar con mi asesor. ¿Quién lo va a consultar con nadie? Yo no quiero un peso tuyo, Ferrer. No necesitas consultarle nada a nadie. Jamás le has consultado. No, piénsalo, me contesta. Bueno, ya. Bueno, pero me estás pisando. Bueno, perdón. Llámame. Yo estoy viviendo donde siempre, ahí en Cerro Alegre. Hace como cinco años que se conocían, dijo el Adriano. Hola. Hola, don Mauricio. ¿Cómo estás? Por fin te dignaste a aparecer. Oye, a vos no te tengo que dar ninguna explicación, ¿cachai? Ah, no. No. Resulta que yo soy parte de la compañía y no he podido enseñar tranquilo porque vos no venís. Yo hablé con el Adriano. Él es el director, no vos. Soy muy barstudo, Mendes. No sé qué te pasa a vos, pero eres mucho más responsable antes. Hola. Hola. Pensamos que había llegado Adriano. No, todavía. Hola, Mauro. ¿Qué pasó? Hola, Malú. Hola. Hola, Sofía. Perdón por el atraso. Hola, Sofía. Hola. Pasa. Hola, Sofía. Hola. Permiso, ¿ah? Ah, perdón que haya entrado así nomás. Es que el Adriano Ferrer me contrató para trabajar en la obra. ¡Ah, lo engañé! No, es que quería saber si me van a cooperar con el bingo palogar de Santa Marta. Saca la chaucha y zarta. Ya, yo voy a buscar plata. ¿Yo te acompaño? Y me voy a ir de la casa, ¿no? Oye, la Beatriz, ¿todavía no ha llegado? No. Hola a todos. ¿Llegó Adriano? No, no ha llegado. Hola, Tomás. ¿Qué entusiasmo? Quiero hablar contigo. Hablé con Jorge Andrés y me confirmó lo de la tumba vacía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, y... Y fui donde Leticia y le propuse que le quería presentar a un amigo. Eso si no le dije que era Adriano, obvio. O sea que... Ahora sí me crees que la mujer que está en tu casa puede ser Alexandra. No, Mauricio, no creo en esa idea tan truculenta, pero... Pero sí quiero saber quién es esa mujer y por qué se está haciendo pasar por Leticia. Y la única forma es juntarla con Adriano. Te juro que yo estoy tan preocupada, guachi. Me cargo de que pasen tanto tiempo juntos, cachá. Esa calle no es ni aquí, no tendría por qué estar en la compañía. Amiga, no te pongas así. Te hace mal, te obsesionai. Además que tú tienes que confiar en las personas. Tienes que confiar en el Mauricio. Y si no, bueno, termina con él. Escucha, desde que te conozco que estáis persiguiendo al Mauricio. Ni siquiera hay disfrutado de la relación. Yo encuentro que más que quererlo, amarlo... Tú estás ahí como obsesionada, estás ahí... Lo tenía aquí en la cabeza, estás ahí empecinada con él. Oye, Roseta, el Mauri es mi vida, cachá. Y es mi principio, mi medio, mi fin. El Mauri es mi amor, te das cuenta, ¿no? Es un amor un poco loco, cachá, pero es amor. No sé, Heidi. Yo creo que tú le has hecho daño al Mauricio. Así que te creo, hasta ahí nomás eso del amor verdadero. ¿Que yo le he hecho daño? Oye, Roseta, el Mauricio me ha tratado como un estropajo, cachá. Me ha pisoteado, me ha engañado, me ha reemplazado, se ha reído de mí, cachá. Guachi, por favor. ¿El Mauricio? ¿Qué? Tenés problemas con el perro alegre, amiga. Ay, nada que ver, guachi. Ubícate. O sea, todo sigue igual que siempre, Roxana. Ahí yo muevo un dedo, cachá, y lo tengo ahí, comiendo de mi manito. ¡Ah, el perro hambriento! Yo sabía, yo sabía que tú me ibas a ayudar a aclarar la verdad. Tengo miedo, Mauricio. No sé por qué mi familia ha mentido tanto. Te dime una cosa, ¿no te parece raro que en tu casa no haya ninguna foto de tu tía? Nada, no hay nada de tu tía. Mira, Mauricio, vamos a hacer esto. Yo voy a juntar a Adriano con esa mujer, pero lo único que te voy a pedir, que no quiero que metas a nadie más en esto. Ni a Fernanda, ni a la Karina, ni a Ramón, ni a nadie. No, 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 si no voy a meter a nadie. La cuestión es cuándo nos vamos a juntar, cachá. Lo antes posible. Chao. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Están leyendo? ¿Qué hago? Hola, Fernanda. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo vine a despedirme. ¿Por qué? ¿Te vas a alguna parte? No, Fernanda. Yo lo que quiero es no verte nunca más. Eso es lo que quiero. Quiero cortar cualquier tipo de relación que pueda yo llegar a tener contigo. Eso es. Es por lo de tu tía, ¿verdad? Apuesto que tu familia te dijo que yo soy una loca, que estoy inventando cosas y que ellos tienen razón. Ese es el punto, Fernanda. Lo que pasa es que el único objetivo que tienes tú en la vida es destruirle la vida a mi familia, vengarte de mi familia. Y lo que yo quiero, mi objetivo, es ser feliz. Es estudiar arte, es vivir en el puerto, es ser feliz. Y estar contigo, lo único que me hace es estar pésimo. Lo que no quiero es estar contigo, Fernanda. Tan simple. ¿Volviste con la Karina? Dímelo, si a mí me da lo mismo, a mí la Karina no me cae mal. Oye, Fernanda, si lo de la Karina te caiga bien, te caiga mal, da lo mismo. Yo resuelvo eso y eso es otro problema. Lo que pasa es que contigo la vida para mí es insoportable. Insoportable. Si tiene que ser así, está bien. Además, yo tampoco te voy a estar de menos porque yo siempre voy a seguir odiando a tu familia, así que está bien. Sí, por favor. Eso es lo triste. Pero por lo menos lo tenés claro. Bueno, Chaito. Y si nos vemos en el cerro, por favor, que sea de lejos ya. De lejos. Chao. Cada vez que te vi, cada erupción de este volcán que siempre... Yo creo que la lealtad, Beatriz, la lealtad de mi personaje hacia esa familia, es porque yo nunca tuve una familia propia. Porque Melania tiene solamente una hija, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Sí, mira, en la obra está más pintado como arribismo que como lealtad. Pero yo creo más en tu teoría. O sea, Melania, más que arribista, es una persona muy sola. Y en la familia Thompson encontró su familia, ¿me entiendes? Sí. Beatriz. Eso es. ¿Qué tanto hablo con Mauricio? Son cosas personales, Tomás. Ah, ya. Cosas personales, con ese mentiroso. Y son tan secretas que no se las puedes comentar ni siquiera... Ni siquiera a tu amigo. No, no puedo, Tomás. No puedo comentárselas a nadie. Hola, chicos. Hola. Disculpen el atraso, pero estaba resolviendo un problema. ¿Empecemos inmediatamente? Ya. Esa escena la tenemos que enrocar. Y vamos a seguir con la escena 15. ¿Qué me está diciendo, padre? Pero escúchame, Raquel. El trabajo aquí se terminó y yo tengo que volver al puerto. No pretenderás que me quede aquí para siempre, ¿no? No. Por supuesto que no, pues, padre, ¿no? Pero lo que pasa es que el proyecto tiene más etapas y la persona encargada es usted. Entonces, lo encuentro como lógico que se quede otro tiempo allá. No, escúchame, hija, escúchame. No te preocupes. Aquí hay mucha gente interesada en apoyarte para este proyecto que tú tienes. Para estimularte, para todo lo que tú tienes en mente. Así que yo vuelvo mañana mismo al paraíso, ¿te parece? Ya, ya. Oiga, tengo una idea. ¿Sabe qué? Yo necesito hablar con usted personalmente, la verdad. Y estoy pensando en irlo a buscar. ¿Qué le parece si lo voy a buscar yo mañana a San Antonio personalmente? Y conversamos los dos. Ya. Ya, bueno, nos vemos mañana, entonces. Adiós. Ay, ¿en qué hora le conté todo a este cura? Mira, Carmencita, lo más importante en esta pega que es tan peligrosa es que el automático, el tapón principal, esté abajo. ¿Me comprende? Ay, qué velado. Vos no sabís nada. Voy a llevar a Don Huguito de Chilquinta, ese señor sí que sabe de cable. ¿Quién van a saber eso si las instalaciones de estas casas son como la mona, por eso nos incendiamos tanto? ¡Casi va! ¿Qué le pasó? Casi te muere, oiga. Cortó el automático, ¿no lo cortó? Ha hecho ninguna destrucción. Media patadita. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Oiga, casi me mata con un susto. Oiga, ¿me vas a cooperar con el vivo que estoy haciendo para el hogar de Santa Marta? Mire, yo le coopero con cualquier custeo cuando usted me pague esta peguita. Porque sabe que yo no manejo efectivo, usted sabe. Oiga, se me está mal acostumbrando con el amigo millonario ese que tiene. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo? Yo creo que loquito se está poniendo. No, 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 no. No se haga la lecita. Si usted sabe de quién estoy hablando. Oiga, en este mundo, caguinero. Pero usted, viejo pelado, va primero, ¿ah? ¿Ah, usted no sabe que el JP está cazado? Y que yo tengo que cumplirle luto. Ay, papito custodio, que en paz descanse. Pero me bajo una curiosidad, fíjese. ¿Qué pasaría si este muchacho se enterara de su pasado, ah? ¿Qué está haciendo, viejo repulante? ¿Quiere que se saque a matar de mi casa, ah? Déjame molestarme, ah. Una duda nomás, ¿una duda? ¿Qué pasaría si él se enterara de lo que usted hacía? Una duda, ¿sí o no? ¿Qué es lo que está insinuando, pelado, comuchento? Ay, Carmencita. Mire, el único que la va a querer con su pasado, soy yo. Con su presente, con su futuro, soy yo, Carmencita. Ay, mi hijita rica. ¡Viejo repulante! ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Te molestarme, ah? ¡Te voy a echar de mi casa! ¡Ojalá que de le que yo pudí! Ay, Carmencita. Si supiera y que digo toda la verdad. Rafael, sal de mi oficina. No tengo nada que hablar contigo. Sal de mi oficina. Juan Pablo, tengo que dar una explicación, ¿ya? ¿Una explicación? ¿Hay alguna explicación para meterse con la mujer de otro? Dime, inmoral, asqueroso. ¿Sabes qué? Creo que eres un oportunista de la peor categoría. Un hombre que es capaz de renegar de su propio padre y con tal de escalar posiciones. No vale la pena. Si fuera por mí, te tendría hace rato fuera de mi empresa. Juan Pablo, ten mucho cuidado con lo que estás diciendo, ¿ya? Tú sabes perfectamente por qué tu madre no me echa a esta empresa. Yo conozco el secreto más oscuro de tu familia. Así que por favor, ¿ya? Estoy seguro que tú tienes cosas peores. Y cuando te las descubras, te voy a meter preso, si es posible. Mira, te voy a echar y me voy a encargar de que nadie más te contrate. Mira, hace tiempo que te quiero sacar la cresta, cuenco mierda. Creo que tú eres un resentido asqueroso. ¿Ah, sí? ¿Qué es sentido yo? Sí, ¿no serás tú un resentido, resentido porque me metí con tu mujer? ¡Ah! No, no te aguanto. ¡Combra, amigo! ¡Combra, amigo mío! ¿Qué está pasando aquí? ¡Guardia! ¡Guardia! Tenemos que hacerlo cuando no haya nadie en mi casa, Mauricio. Eso sí que va a ser difícil porque en tu casa siempre hay gente. Sí, pero tiene que haber una forma, una forma de hacer que salgan todos. Oye, ¿y si lo hacemos de noche? ¿Ah? ¿A esa hora están todos durmiendo? No, porque mi mamá escucharía todos los pasos desde sus piezas. Además, no puedo sacar a la Leticia caminando oscura por la casa. No, sí, tiene que haber una forma. Bueno, pero esa forma tiene que ser luego porque si la mujer que está en tu casa es Alexandra, el Adrián no tiene derecho a saber la verdad. No es mi tía Alexandra, Mauricio. No sigas con eso. ¿Te acuerdas de este mirador? ¿Te acuerdas cuando se te pinchó la rueda del jeep? Esa fue la segunda vez que te vi y no lo podía creer. Sí me acuerdo. Ahí fue cuando me di cuenta que... que la leyenda del beso al amor eterno era cierta. Mauricio, no quiero hablar de esto. Y después cuando te vi en la casa de los Thompson, para la recepción del Mauricio del Sol, ahí sí que... ahí sí que estuve seguro de que... de que el destino nos quería juntar. Después nos pusimos a por oler. y supe que llamas a estar juntas para siempre. Te equivocaste. Nuestro amor no era eterno. Todo se terminó el día a la postura de Argo y a cuando descubrí la verdad. Me cuesta creerlo. ¿Cómo es posible que tú consideres la posibilidad de que Adriano invierta dinero en la empresa? Ay, mire, usted sabe lo mucho que yo odio a ese tipo y en otras circunstancias yo habría rechazado esa oferta de plano, pero... Pero qué, si lo que necesitamos es que la Karina se vaya a Estados Unidos con su padre y que esté contenta porque encontró a su supuesta familia, bueno, yo estoy dispuesto a regalarle una parcera de las que tenemos en el sur. Sí, sería una buena posibilidad, pero nosotros como empresa en este minuto la verdad es que estamos necesitando una inversión de la magnitud de lo que ofrece Adriano Ferrer. ¿Por qué me dices eso? Ay, ay, papá, yo ya no le puedo seguir ocultando esto. La naviera está pasando por una crisis horrorosa, la peor crisis que ha vivido. ¿Sabes qué, Rosita? Yo no sé qué se cree ese cojo primo tuyo, ¿ah? Porque a la Roxana Pino nadie lo humille tan fácilmente. Oye, Roxana, no le diga el cojo a mi primo, ¿ya? Oye, ¿qué se creen ustedes? ¿Dos las mistiles o qué? Si no son nada irresistibles, loca. Oye, compadrito, no me metáis a mí en el mismo saco, ¿ok? Yo tengo mi mino, ¿cachai? Mi único mino que me interesa, yo lo tengo aquí, aquí comiendo como cordetito. Sí, po. ¿Y sabéis qué más simonqui? Yo no me encuentro resistible, ¿cachai? Pero yo sé que tengo un magnetismo natural con el que voy a conquistar a mi hombre. ¿Sabéis cómo se llama ese magnetismo natural que vos tenís? ¿Cómo? Acuso sexual, por eso te ha agarrado la mitad al curso. ¡Oye! Ah, no, dime que es mentira. Oye, chiquillo, vamos. Ay, no seáis locas, ¿por qué? Y si vamos para casa. No, vamos. Yo le invito a comer el medio al lado, ya, bañadito el chocolate. Vamos, yo pago. El medio al lado, chocolate. Bueno, esta crisis económica no es algo que empezó ayer, no. Esto empezó antes que usted jubilara. Lo que pasa es que preferimos no darle mucha importancia para que usted jubilara tranquilo, pues. ¿Ah, sí? Que no va a haber portado. Dime, ¿y qué tan serio es el problema? De unos cuantos millones de dólares. ¿Qué? Ay. Pero, Raquel, ¿cómo pudiste ocultarme eso? Ay, mamá, por favor, no me rete, ya. Tenemos que buscar una solución. Este es un problema de óptica. Desde este punto de vista, la plata que nos ofrece Adriano Ferrer es bastante saludable. ¿Ah, sí? Sí, pero mira, le hemos mentido tanto a Adriano Ferrer que lo único que quiero es no verlo más en mi vida. Tener lo normalesco posible. ¿Te imaginas si él se entera de lo que le mentimos, lo que él sería capaz de hacer? Sí. Pero, ¿y si no se entera? Por Dios, ¿qué nos vendría bien la inversión? Pero, ¿cómo es posible que estemos en esa situación? Así es la vida, papá. Puro problema. ¿Para qué están los problemas? Para solucionarlos. ¿Qué es lo que va a solucionarlos? ¿Qué es lo que va a solucionarlos? Yo a su hija. Mañana va a tener que ir a San Antonio a hablar con mi padre Camilo para que no metan la pata cuando vuelva al paraíso. Oye, Raquel. La naviera, que es todo lo que tenemos, es el esfuerzo de toda mi vida. No podemos perderla. No. No se preocupe. ¿Confía en mí o no? Sí, no tengo otra alternativa. Hola, Carmencita. Hola, Arañita. Vengo solamente a buscarla ya de mi jeep y me voy. Oye, Arañita. Arañita. ¿No me voy a comprar una estrapa al bingo de local de Santa Marta? Ponga su chancho y parta. No puedo, Carmencita. No voy a poder ir al bingo mañana. El bingo mañana es la noche. Sí. Carmen, ¿tú invitaste a Juan Pablo? Ay, es que la verdad es que el viejo cuchento del archivaldo anda hablando cosas de mi pasado y yo no quiero nada invitarlo porque me da vergüenza que le vaya a decir algo. No, Carmen, mira. Tú le dices que vaya con Mariana si nadie va a decir nada. Ya. Así los malos pajarillos se pierden en pelambrillo. Sí, y tú me pasas estas invitaciones porque yo te las voy a vender. ¿En serio? Sí. Ay, Arañita. ¡Está honda! Te dejo. Sí. Voy a buscar las llaves. El JP y su esposa. Mejor. Mejor así no pienso malas cosas. No, no, no. Fue súper generosa al invitarme, ¿no? Sí. Fui demasiado generosa. Fuiste demasiado insegura. ¿De qué estoy hablando? ¿Por qué no me contás qué te pasa con la Roxana? ¿Que qué me pasa de qué? ¿Cómo que qué te pasa de qué? Oye, mira, cuando... cuando ella no está, tú... tú me cuentas tus problemas, tus penitas, lo que pasa con el Mauricio, tus nuevas ideas, no sé, tus sueños. Pero cuando está ella, como que tú te transformas, como que cambias, como que te tratas de hacer la interesante, la chorita. Ya. O sea, ¿de qué estáis hablando, huachita? ¿Estáis rayando la papa vos? Oye, ¿cómo es que rayando la papa yo? ¿Tú no lo invitaste a tomar ese helado por buena onda, por generosa, Heidi? Lo invitaste para que nosotros no viéramos al Mauricio. Porque, claro, tu amor incondicional, tu amor eterno, resulta que estaba con otra persona. Oye, Roseta, ¿de qué estáis hablando ya? Vos estáis disvariando, ¿ok? Oye, ¿cómo que de qué estoy hablando? Te estoy hablando de que cuando estás con la Roxana, tú cambias. Tú te transformas. ¿No se supone que ustedes son amigas, que se quieren? Yo lo único que veo es una eterna competencia, de cuál la más chora, la más entretenida, la que tiene más onda. Amiga. Guachita, igual tenés razón. Ya, tenés razón. Pero ¿sabes lo que pasa, Roseta? Es que la vida en Eliseo es dura. ¿Te das cuenta o no? ¿Eres taquillera o eres perna? Yo no quiero ser perna, ¿cachai o no? Roseta, por eso yo te digo que te tenís que despabilar, ¿me entendís? Con más onda, ¿cachai? Si no lo voy a pasar pésimo. Gaby, yo no me quiero despabilar. Yo no quiero tener una apariencia de alguien que no soy. Si a tu amiga Roxana le caigo mal, mal, pues. Y si le caigo bien, bien. Y si no, que se vaya a la punta del cerro un rato. Ya, Popochita, ahí está el problema, ¿cachai o no? Porque mi amiga Roxana es la que pone la regla en Eliseo del Cerro Alegre, ¿cachai? Y si mi amiga Roxana te rechaza, todos te rechazan. ¿Qué haces, querida? Karina. Vení, Paco. Dame un beso. ¿Qué tal, querida? ¿Cómo estás vos? Bien, Popo. Oye, qué rica tu cama, donita. Un rico anoche, gracias. Ah, es que está cargada de buenas vibras, po. Oye, un piropo. Uno nomás. Canta, es súper bonito. Ay, yo otro piropo. Uno nomás, tú también. Oye, así que te vayas a ir al extranjero a estudiar. El Adriano te invitó, ¿no? Sí, po. Oye, ¿sabes qué? Anoche vino la Bea y yo le dije que tú eras una hija ilegítima del viejo, ¿sabes qué? No me creyó. ¿La Bea estuvo aquí anoche? Sí. ¿La Beatriz? Sí, po. ¿Y cómo no me habías contado? Pero si te lo estoy contando ahora, po. Oye, oye, espérate, pero la Beatriz no puede saber quién soy yo, ¿no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué tanto color? Es que... Mira, lo que pasa es que es que la Raquel me dijo a mí que me tenía que ir a Mendoza y... Oye, por favor, que... Bueno, que ella no se entere, ¿ya? No, no, no. No te preocupes, si de verdad la veas y ya es mal con la vieja así que no le hagas nada. Oye, 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 pero preocúpate igual, ¿ya? No me digas y no te preocupes, preocúpate tú porque si no aquí se va a armar un quilombo. Perdón, Karinita. Hola, tía. Gracias, madrinita. Vino a ver a su tía. No, no la vine a ver a usted. Vine a ver a la Leti. Así que ya. Buenas tardes, que lo pasan bien. Voy a ver a los míos al cerro de al lado. Permiso. Hasta luego. Chao. Chao, Karinita. Chao, linda. Chao. Uy, está enojada. Está furiosa. ¿Sabí? Esta cabra no me va a perdonar nunca, oye. Bueno, pero es preferible que piense que Adriano es su papá falso antes que sepa quién es el verdadero padre, ¿verdad? Sí, según lo decís. Ya se lo digo, madrina. Ya, cuidado con el pelito. Arrie el ánimo. Juan Pablito, mi amor, ¿cómo se siente? Bien, Anita, gracias. Ay, qué bueno, oye, ya viene una niñita a verlo. ¿Sí, quién? Sí, la Carmencita. Carmencita, adelante. Adelante, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, sube que tuvo unos problemas. Sí, una pelea, pero nada importante. Ah, ¿estás bien? Sí, un poco dolorido. Es que yo venía a invitarlo al bingo que estoy organizando allá en el hogar de Santa Marta. Ponga sus chauches y parta. ¿Un bingo? Sí. Es que entretenido, ¿y cuándo es? Mañana a la nochecita. En el divino tormento tiene que ir, va a estar tremendo. Bueno, cuente conmigo, ahí voy a estar. Bueno, yo quería pedirle, no sé, ¿por qué podría ir usted con su esposa? ¿Con Mariana? ¿Y por qué? Ay, es que los malos pajarillos tienen la lengua de cuchillo. Ya hay algunas vecinas que tienen la mente cochina y pueden pensar que, no sé, que tú y yo o que yo y tú, o sea, que nosotros... ¿Que nosotros qué? Ay, JP, qué inocente usted. Pura escuchinada, inventada. Es que la amistad entre un hombre y una mujer, ellos no la pueden creer. Bien. Y el que quiere honra que se la gane, pues yo, yo me la he ganado. Oye, no se preocupe, voy a estar ahí con mi mujer. para que nadie, nadie ose pensar mal de usted ni tampoco de mí. Ay, esa onda. Esa onda. Adriano, ¿cuánta plata estás dispuesto a gastar en todo esto? No sé, todo lo que sea necesario. Todo lo que he ganado en Hollywood estoy dispuesto a gastarlo con tal de encontrar a mi hijo. ¿Y qué vas a hacer si te dejan comprar una parte de la naviera? Bueno, dársela a Karina. No, sí sé, pero ¿dónde vas con todo esto, Adriano? Bueno, a vengarme. A vengarme de lo que me ha hecho esa familia, si yo sé que es un sentimiento básico y primitivo, pero es lo único que quiero. Y que Karina también haga cuentas con esa familia y encontrar a mi hijo. Eso es lo que quiero, esas tres cosas. Mi amor, lo único que yo quiero es que no te metas en más problemas. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes lo bueno de todo esto? Es que me da lo mismo meterme en problemas. Ay, mi niña, qué bueno que vino. ¿Se va a quedar a comer aquí con nosotros? Sí, voy a comer con usted. Hola. Mi amor, ay, hijita linda, dígame que se vino a vivir conmigo de nuevo. No, vine solamente a saludar. Ay, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Venga, venga, sientese aquí un poquito conmigo. ¿Cómo has estado? Bien, muy bien. ¿Me quieren comprar una de entradas para un bingo mañana en Cerro Alegre? Le aconsejo que vayan porque va a estar sumamente entretenido. Además, para ayudar al padre Camilo. Linda ella, linda yo no iría a Cerro Alegre ni muerta. Seguro que me encuentro con un Mendes y yo tengo muy buena memoria, ¿no? Como otra. Yo creo que voy a ir al Cerro, Beatrizita. No, pero usted no puede salir, pues, Nania. Si yo me voy de viaje, usted no puede salir y usted supongo que tampoco va a salir, papá. ¿Y dónde te vas, mamá? Voy a San Antonio precisamente a buscar al padre Camilo porque yo también lo ayudo y mucho. Así que seguramente me voy a tener que quedar allá para conocer todas las instalaciones que ha hecho. Ay, qué bueno. ¿Y por qué qué bueno? Bueno, porque vas a ayudar al padre Camilo por eso. ¿Por qué no pasamos a la mesa? Lucrecia iba a servir la comida. Ah, ya, pasemos. Vamos, papá. ¿Qué le parece usted? Está como fantasma. Así que se va. ¿Qué colegio le hagan colegio, mamá? Sí, pero no había... Ah, perdón. Peor de nuevo. Me volví a interrumpir. No, no te preocupes, Mauricio. ¿A ti no te enseñaron a golpear la puerta de chico, Mauricio? Sí, sí me enseñaron, pero lo que pasa es que la dejáis abierta y entonces yo entro, ¿cachai? O sea, tenés que dejar la puerta cerrada cuando haya acción. Ya, ya, ya. Está bien. ¿Qué es lo que quieres? Te venía a pedir un favor. Te venía a pedir si mañana nos podís dejar salir antes del ensayo con la Beatriz porque tenemos cosas que hacer. ¿Con la Beatriz volvieron? Uf, no. No, no me has vuelto, pero es que tenemos que hacer una investigación juntos. Oye, Mauricio, escúchame una cosa. Dejá de embarrarla con Beatriz, déjala tranquila, ¿quieres? Pero si no la estoy embarrando, si yo la estoy dejando tranquila, lo que pasa es que estamos haciendo una investigación, entonces necesito que la deje salir antes, nada más. Y que después nos veamos en la noche. ¿Cómo que nos veamos la noche para aquí? Es que no te puedo contar ahora. Es una investigación, ¿cachai? Es secreto. Pero de ahí te cuento. Ya, gracias. Chao, familia. Chao. Ya, y sigan donde están. Chao. ¿Qué estarán investigando? No sé en qué estarán a ti, vos no entiendo nada de lo que me dices. Sí, Mauricio, ya mañana es el mejor día porque mi mamá se va a San Antonio, Juan Pablo y la Mariana van a ir al bingo Cerro Alegre. ¿Y tu abuelo? Mi abuelo no, mi abuelo se apuesta temprano y la Lucrecia y la Mariana también. Oye, tiene que decirle a Adriano que tiene que venir mañana en la noche, ¿ya? ¿Tú ya la dijiste, Adriano? Ok. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Lo encontraste? ¿Qué, qué, qué cosa? Bueno, el libro que fuiste a buscar a la biblioteca. Ah, no, lo que pasa es que la Beatriz estaba hablando por teléfono y no la quería molestar. No, bueno. Oye, Mariana, quería decirte que te prepares para mañana porque estamos invitados al bingo al hogar Santa Marta, este que se hace para recaudar fondos. No, Juan Pablo, a mí no me gustan esas cosas, me voy a quedar acá mejor, prefiero. Vas a ir, Mariana. Todavía eres mi mujer y me vas a acompañar, ¿oíste? ¿Quién te invitó a la Beatriz? Eh, no. Carmen. ¿Y quién es Carmen? Bueno, Carmen es una mujer que trabaja con el padre Camilo en el hogar y además es amiga mía. ¿Amiga? ¿Desde cuándo que tú tienes amigas? Oye, por favor, no seas mal pensada. Mira, Carmen es una mujer muy decente y muy simpática. Muy diferente a ti. Bueno, si es tan diferente, tan simpática y tan linda, ¿por qué no vas con ella? Yo solamente te voy a estorbar. ¿Te parece? No, no me parece. Vas a ir conmigo y se acabó. Buenas noches. ¿Y qué estará planeando mi hermanita? No, no me parece. ¡Gracias! No, no me parece. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.